Yo no me la creo demasiado, creo que está manipulada, que el señor Tezanos trabaja para el gobierno y que los resultados de alguna manera favorecen a los intereses del gobierno. Y poco más que decir, que todavía queda cierto tiempo para las elecciones municipales y para las generales y que a partir de ahora la guerra de la propaganda va a ser feroz y en esa guerra entran también las encuestas, evidentemente, porque las encuestas lo que intentan en cierto modo es influir en el sentido del voto de los españoles. Y vamos a ver diferentes encuestas y según quién las haya hecho tendrán un sesgo o tendrán otro. Yo creo que todo lo que está haciendo este gobierno y sus socios es que inevitablemente le tiene que pasar factura porque aparte de las cuestiones económicas, que evidentemente son importantes porque al final las familias tienen que llegar a fin de mes y eso es una evidencia, pero luego hay cuestiones políticas y hay cuestiones de valores, hay cuestiones de patriotismo que a mucha gente, a muchos millones de españoles les preocupan mucho. Y cuando comprueban que tenemos un gobierno que está sometido a los imperativos de unos partidos que son enemigos de la nación... Ojo que ya estás entrando a la burbuja. ¿Estoy entrando a la burbuja? La gente tiene que ver la realidad. Bueno, pero es que es una realidad muy concreta. A ver, pero vamos a ver, ¿cuál es la burbuja? ¿Tú has oído hoy a Aragonés en sus declaraciones? Solo alerto de que la otra parte de la realidad dice no sé cómo no se da cuenta la derecha, de que este gobierno está calmando los ánimos y el espectro plurinacional se está viendo mucho más representado. Digo, para que sepamos que no existe la realidad. Pero por favor, hoy mismo Aragonés, el presidente de la Generalidad de Cataluña, ha dicho con respecto a la cumbre franco-española que se va a celebrar en Barcelona, ha dicho nosotros lo que queremos es participar en esa cumbre como una nación independiente. Eso es lo que queremos. Y el gobierno de Cataluña somos nosotros y nadie más. Entonces, a ver, no se trata de una burbuja. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Sí, yo le doy la razón. Solamente digo que ganar las elecciones es el que tiene la burbuja más grande. Pero no por eso se tiene la razón. Alberto, esto no es una burbuja. O sea, mi planteamiento es que, por ejemplo, en Andalucía el PSOE ha perdido por culpa de todo lo que está pasando en Cataluña, que ha influido muchísimo lo que ha pasado en Cataluña en que el PSOE haya perdido la autonomía. Porque al final, aunque nos quieran dividir en 17, España es un todo. Es un todo. Y lo que pasa en un sitio repercute en otro. Sí, sí, pero que no niego tu burbuja. Y esa cuestión de estar sometidos en este momento a los separatistas y a los comunistas, a muchísima gente le produce un rechazo tremendo y le preocupa muchísimo. Pero asume que otra mucha gente no. Pero yo creo que es menos. Puedes.